De salida, día 1. El Odyssey, otro. El Origins, otro. Y... Y literalmente, me pasé en consola desde el Assassin's Creed 1 hasta el Valhalla. Ni un solo bug, ni uno. Hice exactamente lo mismo en PC hace poco tiempo. Llegué al Unity y me negué a hacer más. De hecho, jugué una hora. Una hora, tío. De hecho, es por lo que empecé la serie de Skyrim. Porque sabía que este juego sí que estaba bien en PC. ¿Sabes? Y me da rabia. Me da rabia porque es en plan, tío. Sale... Todo mal. Y hay un montón de gente defendiendo a muerte. En plan, a ver, que la peña de PC, pues tiene una comunidad de la polla. Porque todos se cuidan entre todos. Ya. Pero es que yo no quiero depender de... 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 De la comunidad. A mí no me... No me importa una mierda la comunidad. Yo me juego mi jueguito y me lo quiero jugar. Ya está. No quiero estar buscando en Google K2x3. ¿Esto tiene solución? Es que... Mira, es que está roto. Empecé. Y entonces, por favor, ayuda. Qu��. Y entonces, por favor. ¿Qué coño es esto? ¡Ay, coño, la madre! ¿Pokema? Pero, ¿pero es eso? Sí, no, a ver, es que el problema del PC Es que es errático No, no tengo ni puta idea Sinceramente Es que sabes lo que pasa A cada uno le sale Totalmente dispar O sea, a ti, por ejemplo Te salen muy seguidos Pero poco tiempo Hay gente que le sale cada mucho tiempo Muchísimo Muchísimo tiempo Hay gente que no le sale casi ninguno Y hay gente que le sale un minuto a la hora No sé por qué O sea, no sé por qué Porque, o sea, si me llegas a decir que a todo el mundo le salen muchísimos anuncios Pues te digo Pues se mira Pero es que hay gente que le salen muchísimos anuncios Hay gente que no le sale anuncios Hay gente que le salen muchísimos anuncios Pero cada muchísimo tiempo Y hay gente que hay muchísimos anuncios cada poquísimo tiempo Se puede tocar O sea, se puede tocar Pero es que Literalmente es lo que te digo Que funciona errático Yo le he llegado He llegado a poner 30 segundos cada una hora A ver qué pasaba A la gente le seguían saliendo un montón de anuncios Y dije Lo toba por culo Lo dejo como estaba Y ya Por eso hago tanto hincapié siempre con el tema del... Creo que se llama Turbo Puede ser La mierda esta de Twitch Que... Que básicamente No tienes anuncios En ningún canal Ya toba por culo Que para gente que se dedica a ver un montón de directos Pues... Es como... Pagarse Spotify prácticamente De hecho creo que te sale exactamente el mismo precio que pagarte Spotify Sí Claro, por eso digo en plan Para el que... El Turbo El Turbo A ver No sé si sabes cómo funciona El tema del Turbo Pero no está... No sé yo si... A día de hoy Al menos En el habla hispana Yo me atrevería a decir Que sale mucho más rentable el Turbo Que la suscripción A día de hoy A menos que cambien El tema de... Cuánto se gana por suscripción No te creas que... Que hay realmente mucha diferencia Te pongo un ejemplo ficticio ¿Vale? ¿Tú dónde eras? Tú... Tú eras de aquí De España Vale Eres español Imagínate que te suscribes ¿Vale? Tú... Tú te suscribes Y te cuesta Cuatro pavos Creo que era, ¿no? Según Cómo Funciona Actualmente El... El sistema Técnicamente Yo recibí Yo tendría Que recibir Técnicamente La mitad O cerca de la mitad ¿No? O sea Dos segundos A esto le tienes que descontar Otras tres cosas O dos cosas Que... Que tiene esta gente Sí Técnicamente Cambiaron el contrato A todo Un segundo Oli Ah Eh... Vale Un segundo Vale Voy... Voy a tener que Abrir la puerta ¿Vale? Voy a quitar un momentito La cámara Y ahora te... Ahora te explico ¿Vale? Ahora vuelvo ¿Vale? 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 Hрам Necesito Segundo Gracias. 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 Gracias.